Hoy es mi cumpleaños y me dieron muchos regalos Muchos me felicitaron a través del Facebook Muchos me felicitaron a través de los mensajes Muchos de la gente que se trae esta cámara pinta que no tengo amigos y que no hagan nada Bueno no he recibido ningún regalo porque no he salido de mi casa Pero realmente me mandaron mensajes Y hoy voy a comer espagueti que es lo que más me gusta Me hice mi propio pastel Mi pastel Pan mojecido O con hongo O que es esto Gracias por el pastel Bye 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 Bye